¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Un mensaje! ¡Felicitaciones! Se encontró el genio del 5 de mayo. ¡Él vive en esta batalla! Para convocar al genio necesita hacer 5 cosas. 1. Espera hasta el 5 de mayo. 2. Espera hasta las 5 de la tarde. 3. Tome un trago de tequila. 4. Lleve un sombrero. 5. Diga este calendulomo 5 veces. Se velas al revés. Después, el genio llega y le da un deseo. Puede desear algo. Dinero, amor, una casa nueva, algo. ¡Tengo suerte! ¡Hoy es 5 de mayo! ¡Son las 4 y media! Voy a comprar tequila y después voy a empezar. ¡Hajajaja! 30 minutos más tarde. Ok, aquí tiene mi tequila. Voy a empezar. Mis sombrero. Se velas al revés. Se velas al revés. Se velas al revés. Soy el genio de 5 de mayo. ¿Cómo está? Bien. Puedo darle un deseo. A su servicio. Uh... ¿Por qué llevo un delantal? Estoy cocinando las empanadas. ¡Oh, bueno, empanadas! Uh, ¿puedo comer una? ¿Usted desea una empanada? ¡Bien! Aquí tiene su deseo. ¡Wow! ¡Mmm! ¡Es deliciosa! ¿Por qué no desea un millón de dólares? ¿Una casa o con Riosa? Voy a servir con Shakira. ¡Sengo hambre! ¡Me gustan las empanadas! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Es para la joven empanadas del mundo!